A URBAS A URBAS IREDAR Se volvió como 10 carríes Sí pues, y me contestas un mensaje ¿Puedes? Vدة, vدة Disculpe chicos por la demora Tenía que irnos por acá con la comunidad Si no fueras porque seas guía, te dejabas Tiene una ventaja haber nacido aquí en el Cusco Tierra de los Incas Ya o Inca Oye, pues ya que nos toca Este... del campo, ¿no? Yo justo eso quería decirles Hay aquí unos problemas en la comunidad No están dejando entrar ni a turistas Ni a nadie del interior del país ¿Y eso por qué? Más tiempo, según dicen Puta, pero si no hayan ido durante 3 días Quería llevarles por una ruta alterna Los chicos de esa manera también me siguieron Y les salió todo bien ¿Qué dicen? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Será? ¡Vamos! Ya casi llegamos ¡Oye! ¿Listo hoy, no? ¿Pistaco? Jonathan, ¿hiciste esa baile? Son rumores de la gente Que coloca eso para que no entren en sus terrenos Ah, por eso no querían que fuéramos a Ollantaytambo Por la ruta principal Claro Menos mal te tenemos ahí A ti, Jonathan Porque si no... Seguiéramos más perdidos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Espera! ¡Espera! ¡Vamos! 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 Jonathan ¡Vamos! Jonathon ¡Vamos! ¡Vamos! Han matado a todos ¡Rápido! ¡No!